Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo recuperar una cuenta de invitado en Free Fire Max. Primero, vayan al navegador web en su PC o laptop, luego busquen solicitar cuenta de invitado de Free Fire en la barra de búsqueda. Ahora, hagan clic en el primer enlace proporcionado aquí para abrir el sitio web de Garena. Después de eso, los datos del juego de su cuenta de invitado se almacenan en su dispositivo y no en sus servidores. Lamentablemente, si pierden su dispositivo o se eliminan los datos del juego, no hay forma de recuperarlos. Si este tutorial les fue útil, por favor, suscríbanse a nuestro canal y denle like al video.